Desde las primeras horas de la mañana, trabajadores y sindicatos de la Secretaría de Infraestructura se congregaron a las afueras de las instalaciones para manifestar su descontento, por lo que ellos consideran un mal manejo de recursos y adjudicaciones en dicha entidad. Por su parte, Eduardo Zúñiga, representante de los trabajadores, se refirió al respecto. Hoy continuamos la protesta, la lucha obrera de la Secretaría es la misma, por la desidia que ha tenido esta administración para esta Secretaría. Hoy vemos la Secretaría llena de maquinarias, llena de suministro, pero del contratista, cosa que es ilegal. Hoy el doctor Alfonso, alcalde de Barranca de Armeja, se toma la foto con la maquinaria del contratista y nosotros para pelear, dar la lucha con una administración es difícil, pero para eso estamos los sindicatos. Zúñiga también explicó motivos de la protesta y las dificultades que están enfrentando, entre las cuales se encuentra la falta de herramientas de trabajo y otras deficiencias que afectan su desempeño laboral. La desidia es porque la administración no ha comprado ni siquiera un destornillador para la Secretaría. Zúñiga señaló que a pesar de haber estado en proceso durante todo el año, no han obtenido respuestas ni soluciones por parte de la administración. Esta situación, menciona él, ha generado frustración e incertidumbre entre los trabajadores, quienes exigen mejores condiciones laborales y transparencia en la gestión de recursos. Nos han dicho que hoy nos dan una respuesta de la posible solución, pero eso lo vienen haciendo mi doctora durante todo el año. Durante todo el año nos han dicho espere, nosotros estamos aquí como medio confiando en una administración, pero hemos visto que no, que no son sino engaños y mentiras. Los manifestantes esperan que sus demandas sean escuchadas y que se tomen medidas concretas para solucionar problemas planteados. Asimismo, va a ser un llamado a las autoridades competentes para que se investiguen las supuestas irregularidades y se aseguren de una gestión adecuada en la Secretaría de Infraestructura.